Empezamos como bate y bate y bate en chocolate. Yailin, la más viral en estos movimientos que yo no sé si es considerado un baile, si es el dry hunting, si es el twerking, yo ya no sé lo que es y quiero ver qué dicen mis comadres. Voy a empezar contigo, Gigi, ¿qué pensaste de este baile? Bueno, mira, me parece que si lo hace en privado con su esposo está espectacular. A mí me pareció, mi punto de vista, que estuvo terrible que lo hicieron público y además hizo una señal con el dedo del medio. O sea que no sé quién le iría, yo lo vi el video completo, así que yo le doy... Espérate, le iba a dar cinco, no, es un uno. Sorry. Pero quiero saber cuánto le das a mi amiga Yailin. Bueno, cuando tú dices que este es un video, no es un video, es una acción en un lugar público, entonces un uno, por supuesto, a Yailin sola y exclusivamente porque es público. En privado, hazle todo eso y ya entendí por qué te quiere. Mirka, ¿cuánto le das y has bailado así algún día en tu vida? Yo creo que yo le doy un dos porque definitivamente moverse de esa forma, yo creo que sale como con una vértebra, o sea, quebrantada, que yo las tengo. Olvídate, o sea, no sé cómo lo hace, honestamente. Le doy un dos. Yo le voy a dar un cinco porque ella es Yailin la más viral, hace cosas que se hacen virales y esta fue una de ellas. Así que amiga, muy bien apegada a tu nombre. ¡Gracias! Gracias por ver el video.